¡Oye, compadre Beto! Atención Mi mujer le dijo a mi comandre Que ella ya no quiere vivir conmigo ¡Ay, hombre! Mi mujer le dijo a mi comandre Que ella ya no quiere vivir conmigo Porque supo que tengo otra en la calle Ella no está pa' compartir marido Porque supo que tengo otra en la calle Que ella no está pa' compartir marido Y que pronto se irá a ver otra parte Que ella sola puede creer en sus hijos Preocupada me dijo mi comandre Va a quedar usted sin mujeres y sin hijos ¡Oye! ¡Panebola, mi compadre! ¡Dalecerte, mi comandre! ¡Panebola, mi compadre! ¡Panecerte, mi comandre! Va a quedar usted sin mujeres y sin hijos ¡Panecerte, mi comandre! Tus canciones y videos favoritos Están aquí en tu canal Albelino Palmada Y Cibernet.com Folclorista de corazón La que da usted sin mujeres y sin hijos Ella dijo que lo puede casi padre ¡Panecerte, mi comandre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven acá, reina de mi corazón! ¡Saca de tu maldoso pensamiento! ¡Ven acá, reina de mi corazón! de mi negra hablemos por favor que yo voy a cambiarte lo prometo de mi negra hablemos por favor que yo voy a cambiarte lo prometo de mi negra hablemos por favor que yo voy a cambiarte lo prometo piensa bien que vas a hacer no cometas un error piensa bien que vas a hacer no cometas un error yo te toque y tienes rabia mujer perdóname y olvida lo que pasó piensa bien que vas a hacer no cometas un error Él sabe bien qué vas a hacer, no comés, no sufrirlo